Sin censuras, las mujeres con las que se ha relacionado el rey Juan Carlos. Desde hace bastante tiempo, los españoles sabemos que el rey mérito no ha tenido una sola vida. Ha tenido varias y con distintas mujeres. Los expertos y más allegados a la Casa Real hablan de una supuesta lista interminable. Don Juan Carlos hacía y deshacía su antojo, para eso el rey de España, máxima autoridad. Conoce más a fondo las otras mujeres que han estado en la vida del rey Juan Carlos. La famosa actriz Sara Montiel se sitúa en la lista tan larga de mujeres con las que el rey podría haber tenido pequeños romances. La escritora sobre casos de la Casa Real, Pilar Herr, afirma en su libro La soledad de la reina que la emérita pilló a don Juan Carlos con Sara Montiel. Al parecer la actriz y el rey estaban en una casa de campo de un amigo en Toledo. Después de este suceso fue cuando ocurrió el abandono de la residencia oficial de Doña Sofía con sus hijos. Muchos expertos aseguran que fue el tema que acabó con el matrimonio real. A partir de entonces tendrían únicamente una relación cordial para los asuntos profesionales. Hasta día de hoy. En el 2012 la actriz ofrecía una entrevista en la que desmentía que hubiera tenido una relación más que de amistad con el rey. Entre risas y con bastante humor negaba esta historia pero contaba historias muy íntimas que había vivido con el rey. Situaciones que no cualquiera podría vivir y que reflejan el grado de confianza máxima que había entre ellos. Según la Montiel, el rey le dijo en una ocasión que era la mujer más guapa que había en España. La vedette morciana Bárbara Rey y Don Juan Carlos. Quizás la más conocida. Bárbara Rey, ex mujer de Ángel Cristo chantajeó al mismísimo rey de España para que no descubriera públicamente su relación con él. Además, Oxiario publicó en su día que espías del CNI depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para Bárbara Rey con fondos reservados en Luxemburgo. Con el objetivo de evitar que la actriz hiciera públicos unos vídeos en los que podría aparecer Juan Carlos en situaciones comprometidas. La vedette nunca ha reconocido que recibió dinero pero sí que se reunió con un agente del CECID que le propuso su silencio a cambio de dinero. Corina, un amor platónico. Amorío que comenzó en el año 2004 de Casa Manchega. Su relación duró 10 años y fue como una montaña rusa. 2009 fue el año en el que más encuentros tuvieron en un dúplex de lujo en los Alpes. Juan Carlos la introdujo en sus círculos más cercanos, haciendo partícipe a sus amistades de la relación. Además, Corina formó parte de la comitiva real en viajes de estado. Otras mujeres que han enamorado al Rey Emérito Hay muchas más mujeres que las ya citadas en esta lista. Muchos profesionales apuntan a que también mantuvo relaciones con Rafaela Carrao Paloma San Basilio. Así como con Marta Gaya, un gran amor de Juan Carlos que reside en Palma de Mallorca. También la hija del último rey de Italia, María Gabriela de Saboya con la que tuvo una relación amorosa durante los años previos del matrimonio con Sofía.